Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta, gloria, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos los gustos y placer a ver si nadie Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, gloria, tú te has de llamar Ocas, miles y flores, este día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!